¿Por qué creemos que el alcalde Enrique Peñalosa entró en desacato judicial? Porque no hizo caso de unas medidas cautelares que otorgó un juez. Eso fue el juez cuarto administrativo que en diciembre de 2018 suspendió el decreto a través del cual el alcalde Peñalosa quería construir obras duras en los humedales. Ese es el decreto 565 de 2017. Así que este año se inició un incidente de desacato que incluía tanto al alcalde Peñalosa como al secretario de Ambiente. Ya el 25 de abril el juez inició el desacato contra Peñalosa y el pasado 9 de mayo contra el secretario de Ambiente. Así que la administración tiene unos cuantos días para responder, para digamos defenderse de ese desacato y el juez definirá si se cumplió o no. Y por otra parte mañana 14 de mayo se realiza la audiencia judicial, la primera audiencia judicial dentro del proceso de la demanda. Así que allá estaremos, allá estaremos acompañando a las demandantes a quienes hemos apoyado en estos meses. Y estaremos con activistas, defensores, gente que está trabajando por los humedales y en general por el ambiente en Bogotá. En materia ambiental se debe hacer un proceso de concertación con las comunidades. Y así se había hecho en Bogotá. Y teníamos una política de humedales que cumplía con ese ejercicio real de participación. No en el papel sino en la realidad. El alcalde Peñalosa de un plumazo con ese decreto 565 de 2017 pretendió cambiar todo ese proceso. Y decir que sí se pueden hacer obras duras en los humedales. Amparándose en el POT. Ahora, el POT dice, establece unos usos principales para los humedales que son básicamente de preservación y conservación. Y dice, habrá unos usos condicionados. Pero como su nombre lo indica, no es para construir cualquier cosa ni en cualquier lugar de los humedales. Y lo que está haciendo el alcalde Peñalosa, pues justamente se pasa por encima las disposiciones de la política distrital de humedales, de la política nacional de humedales y del mismo POT.